Las estadas, según Steve Black, en el 2019, define una startup como una organización temporal en busca de un modelo de negocio rentable y escalable que pueda repetirse. De igual forma, por su parte, Kider, en el año 2013, menciona que las startups las consideran como cualquier empresa con una historia limitada de funcionamiento, nueva y normalmente en fase de descubrimiento del producto y del mercado. Sobre las bases de los nuevos negocios. Cuando nos referimos a nuevos negocios, estamos enfocándonos sobre todo a la capacidad que algunas empresas y profesionales tienen para utilizar la tecnología a su favor, así como el cambio de mentalidad de las empresas y de los profesionales tradicionales. Este cambio de mentalidad se evidencia no solo en su modo de trabajo, sino también en su relación con los clientes, a quienes, además de vender sus productos, les invita a co-crear conjuntamente los productos que la empresa fabricará y el cliente comprará. Este fragmento ha sido extraído del libro de Miguel Paisas del 2020. La estructura que ustedes observan en la diapositiva es la metodología Lean Start, en donde se indica que primero hay que crear, de frente crear, medir, revisar y luego aprender para volverlo a hacer. De esta manera se puede co-crear, desarrollándolo de manera conjunta con el cliente. La gestión de un negocio online. Hay algo que muchas personas olvidan cuando se lanza a crear un negocio online. Y es que están pensando precisamente eso, un negocio. Y como tal, necesitan conocer sistemas fundamentales como, por ejemplo, una buena gestión de finanzas, procesos internos, equipo coordinado y otros que ayuden de manera competente a poder desarrollar esta propuesta de negocio en el mercado de la nube, un negocio online. Pensamiento estratégico para los nuevos negocios. Cabe destacar las diferencias entre los distintos términos que existen en primera instancia, entre estrategia y táctica. La estrategia es un pensamiento a largo plazo, con una visión global. Las tácticas son más cortoplacistas y se entienden como pequeños movimientos que generan pequeñas ganancias. Podemos decir entonces que la estrategia es la visión completa de hacia dónde te diriges. Y las tácticas son pequeños pasos que te dan cierto beneficio. En esta primera unidad, consideramos fundamental el conocimiento y de la importancia, procesos, desarrollo de las estaras, las cuales son consideradas como esos nuevos negocios con un pensamiento estratégico, pero de manera ágil, que tienen como finalidad escalar y ser replicables en el mundo. Para ello, requiere enfocar los procesos que demanda cada pieza de su modelo de negocios, hacia el cual se apunta, establecer de manera dinámica.